Michoacán no es foco rojo en robo de combustible, aunque sí se ha detectado actividad de huachicoleros en tres municipios, informó el general de brigada José Francisco Morales Cázares, comandante de la 21A Zona Militar. No hay una alarma de un foco rojo, confirmó a este respecto, pero dio a conocer que el ducto de Pemex pasa por Cuitzeo, Tarímbaro y la comunidad de Cuto del Porvenir, correspondiente a la capital de Morelia, y en esos puntos se mantiene presencia de tropas. En breve entrevista, refirió que al norte de Morelia se han detectado tomas clandestinas, pero el ejército sigue trabajando y ha disminuido la incidencia de este delito debido a la labor conjunta e intensa tanto del ejército como de los cuerpos de seguridad pública para abatir esta actividad delictiva. El jefe de esta demarcación militar refirió que este delito no es uno de los principales a los que se está dedicando la milicia, pues primordialmente compete este asunto a seguridad pública, pero los militares colaboran donde nos necesiten, señaló, y esto es de resolución interinstitucional. Además, señaló que son muchos los temas en que se ocupa el ejército y es ardua su labor. Refirió el general Morales Cázares que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad para que grupos del ejército mexicano resguarden instalaciones y también patrullen las tropas las zonas donde están los ductos. Y el convenio principal es con petróleos mexicanos. Teresa de la Torre, respuesta.